¡Santo! Bueno, mis hermanos, estamos acá desde los estudios de Cristo Libera, canal de televisión online de Cristo Libera, acá en Seattle, Washington, en comunicación con nuestro hermano Pastor Adolfo Mateo. Él se encuentra en República Dominicana. Hay muchas cosas que Dios va a decir o que va a hacer a través de este hombre a la República Dominicana, no solamente en República Dominicana, sino también en muchos países, ya que este hombre Dios lo colocó en una posición de liderazgo, en una confraternidad que él va a explicarnos ahorita, en el cual tienen muchas congregaciones, muchos pastores conectados, no solamente en República Dominicana, sino en otros muchos países. Este es un plan perfecto de parte de Dios. Como nosotros sabemos que nosotros somos de Dios, de Cristo Jesús, y somos instrumentos en sus manos. Él nos mueve de acuerdo, Él nos mueve, lo coloca aquí, aquí, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su reino. Y estamos seguros que Dios colocó también a este hombre ahí en esa posición para usarlo, para ser un instrumento de bendición, como muchos de ustedes, muchos de ustedes están en este momento y Dios también quiere usarlo, usar a toda persona, a todo mundo Dios quiere usarlo, porque así somos llamados, somos llamados, Jesús nos trasladó, de reino a tinieblas al reino de la luz, con un objetivo, un objetivo, expandir también su reino, glorificarlo a Él, y sobre todo, salvación. Y esto es toda la gloria y honra siempre, nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, entonces le damos la introducción acá a nuestro hermano Pacto Adolfo. Pacto Adolfo, muchas gracias por estar acá con nosotros, mi hermano, muy amable de su parte, mi hermano, el Pacto Adolfo. Bien, bien, Pacto Adolfo. Bien. Bueno, gracias, Pastor Roger Muñoz, por permitirme este momento tan maravilloso de encontrarme con usted, y no solamente con usted, sino con todos los integrantes del Ministerio Cristo Libera a nivel mundial. Un saludo para todos, donde quiera que se encuentren. Sabemos que están en diferentes lugares, cumpliendo una misión, y además entrenándose para una gran misión. Creo que este Ministerio Cristo Libera ha venido y ha descendido de Dios, usando como cabeza al Pastor Roger Muñoz para entrenar, capacitar, y preparar a la Iglesia de Cristo, para tener una batalla consciente, táctica, y estratégica de liberación, y que el Evangelio pueda ser predicado, como lo plantea la palabra, con señales y prodigios, que la Iglesia pueda ser sanada, y pueda ser un ente de sanidad, de la sociedad en la cual Dios le ha colocado. Y para eso, se necesita el acompañamiento, la guianza, y la total dirección de Dios sobre la vida de cada uno de sus pastores, líderes, en donde quiera que se encuentre. Y creo que es un tiempo maravilloso para la Iglesia. Y creo que este es un instrumento que va a impactar positivamente la vida de miles de pastores en todo el mundo. Creo que lleva medicina, lleva un contenido extraordinario que lo necesitamos, que la Iglesia necesita. Necesita estas informaciones, este tipo de discipulado que orienta, que prepara a una Iglesia y capacita al Ministerio para cumplir con una misión efectiva en donde quiera que se encuentre. No importa las fuerzas que hayan contraria, si la Iglesia está preparada, ninguna espada forjada contra la Iglesia prosperará. Así es. Porque la Iglesia que tiene un asesoramiento y las almas de Dios y sabe usarlo, sabe cómo usarlo, sabe cómo responderle a la guerra, cómo pelear la guerra. Evidentemente que es una Iglesia que Dios va a usar de manera poderosa. Y para mí ha sido de gran bendición este ministerio, las enseñanzas, las conferencias, las liberaciones, ver el poder de Dios obrando una forma maravillosa en la vida de pastores, de líderes, del mano, extraordinaria, el combate contra las fuerzas de la tiniebla, aún sobrepasando la frontera del lugar donde se ejerce una liberación y haciendo conexión con las regiones, incluyendo de un país completo y que el enemigo se ha sometido, son cosas de impacto maravilloso. Y entonces Dios quiere enmarcarlo a la Iglesia, Dios quiere conectar a la Iglesia, Dios quiere equipar a la Iglesia. Y entonces hay un ministerio que hasta de manera gratuita está llevando las informaciones de liberación de viviendas espirituales efectivas, aunque también hay una escuela, hay otra forma de cómo acesar, pero también tiene la parte que puede hacerlo por WhatsApp de manera gratuita y te dan las informaciones que necesita porque el objetivo es que tú seas capacitado para cumplir la misión de Dios en esta tierra de forma efectiva, de forma poderosa, que los demonios o las enfermedades se sujeten porque la palabra de Dios dice que eso van a acompañar, van a seguir a lo que creen. Así es. Entonces yo creo que estamos en un buen tiempo, hermano Pastor Roger y a todos los amados de Cristo Libera, estamos en un gran tiempo, en un tiempo maravilloso, estamos en el tiempo de cosecha, pero estamos en un tiempo de preparación a gran escala porque la venida, la venida de nuestro Señor se acerca y por eso se necesita, se necesita una iglesia que cumpla la misión, que cumpla los objetivos del llamado, los objetivos del llamado del ministerio y con ese objetivo nosotros nos estamos planteando que precisamente para el 30 de este mes un gran encuentro pastoral con sus cientos de líderes en una conferencia de liberación donde vamos a tener al pastor Roger Muño impartiendo una conferencia de liberación al pastorado a los líderes le estoy hablando hermano para los que no conocen le estoy hablando del consejo nacional e internacional de compatibilidad de pastores evangélicos con ACOP el cual Dios me ha permitido ser presidente y entonces estamos hablando de una organización que está en todo el país para la República Dominicana y que estamos hablando de que tenemos cerca de unas 10.000 iglesias en todo el país por medio de las asociaciones estamos hablando de cerca de 190 asociaciones de pastores donde también tenemos 23 concilios tenemos 33 ministerios y 24 fundaciones que son parte de la estructura de la plataforma de CONACOP y fuera tenemos unos 40 capítulos de hermanos que están en todo centro norte, sur y España que son parte de esta organización estoy hablando precisamente que para ese pastorado el día 30 ya iniciamos el proceso de convocatoria para tener un gran encuentro un gran intercambio donde sé que multitudes seremos bendecidos y vamos a tener la oportunidad de que nuestro hermano pastor y presidente del ministerio Cristo Oliveira nos imparta una conferencia según Dios le ponga en su corazón y Dios le use y además entonces podamos tener un intercambio con él para iniciar una gran ofensiva en toda la República Dominicana y que haya digamos que una una cruzada nacional de capacitación de entrenamiento para que la iglesia en la República Dominicana salga con una determinación a cumplir la misión no solamente en República Dominicana sino en el mundo entero porque ese es el llamado así que desde ahora estamos solicitándole a cada hermano que se pare la fecha del 30 a las 8 de la noche vamos a tener la bendición de tener con nosotros al pastor Roger Muñoz y el equipo de Cristo Oliveira que estará estaremos enlazados vía Zoom y las plataformas disponibles donde vamos a tener un gran encuentro de con fraternidad con nuestros hermanos de Cristo Oliveira así que en el nombre del Consejo Nacional de Confraternidad de Pastores Evangélicos le estoy solicitando apartar esa fecha porque vamos a estar en un gran tiempo el 30 de este mes así que para mí reitero es una gran bendición poder dirigirme a ustedes por esta vía y además que Dios me haya permitido encontrarme con el Ministerio Cristo Oliveira que Dios lo haya reservado para que yo pueda hacer conexión y que sé que esto viene con un propósito de conectar de conectar a todos a toda la iglesia no solamente la República Dominicana sino a nivel de donde llegue la influencia del contacto que tenemos a nivel ministerial así que agradecemos Pastor Rubio esta oportunidad oro a Dios para que le siga bendiciendo le siga usando siga colocando las personas justamente a su lado a nivel de los Estados Unidos y a nivel del mundo misionero con la vocación de cumplir esta gran misión la gran misión de que se conozca la verdad verdades ocultas que necesitamos entender y que es importante por la experiencia vivida de líderes que han alcanzado experiencias extraordinarias que sirven para la liberación la motivación y la preparación de todo el cuerpo de Cristo en el mundo bendiciones para todos de parte de nuestro Dios Amén Amén Bartol Adolfo él es el presidente él es el presidente correcto Bartol Adolfo de la Sí señor del consejo del consejo nacional de confraternidad de pastores evangélicos con ACOP hace un tiempo que éramos solamente nacional pero desde el 2016 hacia acá hemos iniciado una jornada y Dios nos ha permitido tener contacto y ya estar incorporado en los Estados Unidos en el estado de Pensilvania y además estar en en el Brom en Nueva York estamos en España estamos en New Jersey Virginia Carolina del Norte de Boston estamos en TESA Los Ángeles Puerto Rico entonces estamos en Ecuador tenemos tres capítulos en Ecuador incluyendo la Isla Galápagos estamos en Colombia estamos en todo Centroamérica y estamos en Chile así que por ahí andamos y estamos bueno en Filadés tenemos tenemos ocho organizaciones o yo si ocho organizaciones ahí ahí estamos tremendo estoy hablando que está hablando pastor fui estudiando el plan de Dios en en república por casualidad no por casualidad en república dominicana ha habido alguna profecía hablando que de ahí arranca va a ser el movimiento mundial hablando que de república dominicana o república dominicana república dominicana iba a ser un uno de los de los gestores en donde iba o de los medios donde iba a empezar el alivimiento mundial que se espera sí 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 eso eso lo estoy escuchando hace años por diversos diversos predicadores a todos niveles a gran escala de estadio aquí en la república y también predicadores de campaña de manera sectorial donde se ha venido planteando a una república dominicana como un eje de predicación y como importadora de predicador a nivel mundial wow es portadora ok wow wow entonces viendo el plan de dios porque yo me digo mucho por señales dios siempre nos va indicando donde quiere que vayamos y vamos a ir entonces lo que estoy viendo mis hermanos es por eso hice la pregunta esa no sabía no sabía no sabía porque la verdad es que puedo decirle que he escuchado para no exagerar a más de 20 ministros ministras plantear a república dominicana como una potencia misionera a nivel mundial esa es esa 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 exactamente esa misionera a nivel mundial entonces mi hermano exacto no que digamos lo haya dicho pero creo siento de que es el momento y este ministerio cristo libera es el instrumento eso si lo se yo yo lo se yo hace rato desde que comencé el ministerio de que este ministerio era el ministerio que dios iba a usar para su iglesia empoderarla lo que es en guerra espiritual en guerra espiritual que lo que a la iglesia le hace falta lo que a la iglesia le hace falta aprender el guerra espiritual entonces eso lo se yo pero no pero tú estás buscando en dónde iba a empezar de hecho aquí de Estados Unidos empezó yo aquí todo aquí estoy yo pero pero de que alcanzando pastores tantos pastores así o qué país estoy viendo analizándolo pero creo que el país es esa República Dominicana ¿por qué? porque ya usted como presidente está en la escuela de guerra espiritual ya hizo un nivel básico ya hizo el intermedio y ya está en el avanzado va tremendamente va avanzado perdón avanzado va avanzado y y usted estaba hablando aquí ahora de esto mi hermanos confirmación porque la plataforma de expansión de este ministerio para que le diga todas las naciones de hecho nosotros estamos más de 25 naciones este ministerio y tenemos más de 15 mil estudiantes pero la plataforma digamos estructurada que está ahora mismo organizada es la de ustedes porque ya por medio de usted y por medio de ustedes ahí toda República Dominicana van a alcanzar no solamente como usted ha dicho no solamente de República Dominicana a través de tantas otras asociaciones que tienen ustedes ahí tienen asociaciones pastores tienen mucha gente ustedes ahí además todo el país está ahí sí, bueno déjeme decirle pastor por ejemplo nosotros estamos en todo lo que se llama el Gran Santo Domingo el Gran Santo Domingo está compuesto por Santo Domingo Oeste en la zona oriental estamos hablando de la capital Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional por ejemplo yo ayer cuando Mato me estuvo llamando no pude hablar porque yo estaba casando o sea impartiéndole la bendición a dos pastores que se casaron pero uno de ellos era el presidente de la Federación de Pastores de Santo Domingo Oeste solamente ahí ahí solamente hay más de 14 organizaciones como confraternidades en ese municipio solamente ahí hay otro municipio que tiene más de 21 confraternidades de pastores entonces hay otro que tiene 18 hay otro que tiene cerca de 20 solamente eso en el Gran Santo Domingo en el Gran Santo Domingo y estamos hablando que una por ejemplo nosotros tenemos confraternidades de pastores que una una sola tiene 300 iglesias estamos hablando que la confraternidad de pastores de San Pedro está alrededor de 300 iglesias y la confraternidad de pastores de los alcaldes está alrededor de 300 iglesias pero tenemos zonas donde hay instituciones que tienen más de mil iglesias entonces así vamos por ejemplo todo lo que es Cibao que es la segunda capital todo lo que es la región la línea noroeste que son cuatro provincias todo lo que es la región ya que es son cuatro provincias más también y todo lo que es San Juan alias Piña esas son asociaciones de pastores que tenemos que son parte de de la organización wow 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 mis hermanos hermanos esto es increíble histórico lo que se está hablando aquí porque va a tener una repercusión en el corto plazo pero tremendo tremendo se imaginan ustedes cuando ahora porque es para allá todos esos pastores todas esas asociaciones todos ellos incluidos miembros porque este ministerio no se han de querer no se han de querer entrenar al pastor en guerra espiritual sino que también los líderes hagan lo mismo y la congregación haga lo mismo porque la porque la la orden de parte de Jesús y por eso Jesús lo dijo los que estas señales seguirán a los que creen solamente que crean eso o sea que generalizó a todo aquel que cree tiene ya el ADN no pero que el éxito el éxito el éxito es que el pastor sea liberado y que tenga una iglesia liberada porque la verdad que el pastor liberado y una iglesia y líderes de la iglesia liberado es una iglesia explosiva que va a cumplir una misión a cabalidad donde quiera que esté tremendo tremendo wow mi hermano tremendo tremendo lo que estamos hablando aquí hablando aquí mi hermanos la verdad que ya se me ha habido mal entendimiento mala visión de lo que Dios va a hacer con ustedes y ustedes van a servir de piloto para todas las demás naciones e incluso congregaciones con fraternidades de otros países de otros países de otros países porque por ejemplo por ejemplo pastor ya nosotros tuvimos conversación con la confraternidad de pastores de Carolina del Norte aunque ya tenemos un capítulo pero está la confraternidad de pastores de Carolina del Norte que tuvimos conversación pero en Brasil hay una confraternidad de pastores que ha habido conversaciones que ahí hay 48 mil iglesias en Brasil o sea en una región donde por medio de uno de los representantes que tenemos ya conectó allá para tener un conversatorio con con Conacope y ellos para 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 ser parte de de nosotros bueno y yo creo que donde quiera que se abren los espacios pues estaremos trabajando para los fines de que el pueblo pueda cumplir la misión de forma efectiva amén wow escucha hermano 48 mil iglesias allá en Brasil eso todavía no tenemos todavía no son parte de nosotros sino que ya si se le planteó todo lo con Conacope y estamos para tener un contacto un viaje y entonces ver que como cumplimos eso también va a ser un hecho va a ser un hecho porque ahora con esta herramienta que ahora que Cristo va que ya incluyó ya empezó con el presidente hay incluso hay muchos pastores que están también en este ministerio en República Dominicana y también líderes entonces lo que ya empezó 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 la presión empieza termina este es el plan de parte de Dios así es tomó a República Dominicana porque todo lo que este ministerio Cristo libera el cual tenemos muchos países ahora lo que de todos los países el 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 lo más grande que estoy viendo de todos los países está y va a salir de República Dominicana Gloria a Dios Gloria a Dios sería sería bueno que sería bueno que los que están en el país estemos concertados nos apoyemos juntamente y vamos a empujar este barco junto amén eso me gusta eso me gusta vamos a empujar este barco junto hermano eso es lo que siempre pido al señor colócame personas que me ayuden a llevar esto a llevar esto hasta el fin hasta el fin porque esa es una labor que hay que hacer en conjunto ya en conjunto es necesario así es esto funciona como cuerpo si 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 así es el individualismo no funciona aquí aquí en la unidad la clave remando todo para un solo objetivo llegar allá llegar allá wow así es la verdad patrógrafo tremendo eh eh tremendo tremendo esto mi hermano wow estoy contento lo que Dios va a hacer ya empezó a hacer ya ya empezó a hacer ya y este 30 recuerden el 30 de este mes noviembre eh va a haber la reunión así es 8 de la noche eh obra república dominicana por zoom amén ahí van a estar van a estar ahí nos vamos a conocer todos ustedes república dominicana y los pastores de la confraternidad ok vamos a conocernos ahí aunque ya me conocen por este medio un poco pero ahí vamos a conocer a compartir ahí tremendo 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 amén tremendo estamos en tiempos gloriosos ayudamiento mi hermano ayudamiento aleluya aleluya wow mi hermano gloria a Dios gloria a Dios un patrógrafo algo más patrógrafo que decirle a la comunidad antes de pedirnos porque esta esta información va a ser extendida a más medios bueno más que todo reiterar a la comunidad cristiana al equipo internacional de Cristo Libera mi agradecimiento instalar a los pastores a los espacios iglesia a los misioneros a los que también una misión en este ministerio y soltar nuevamente a una gran participación el día 30 de este mes donde tendremos al pastor Roger Muñoz con una conferencia y naturalmente el equipo que le acompañará también estará con nosotros y estamos invitando al consejo nacional de confraternidad de pastores evangélicos con la copia y naturalmente abrimos el espacio para los internacionales en esta gran participación amén gracias pastor ya saben mis hermanos también se abre el abanico no solamente para la república americana sino en donde tiene donde están ellos representados en otros países así que nos vemos allá gloria a jesucristo el señor es bueno el señor es bueno muy bueno cristo libera aleluya para adelante para adelante para atrás ni la peinada mi hermano boom 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 en el nombre poderoso de jesucristo a él se la honra y gloria siempre sus planes son grandes muy grandes gracias gracias gracias